Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Nos amamos, nos desamos, como novios nos decíamos Y hasta a veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Sin motivo y sin razón Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios Somos novios Lindo tema del maestro Armando Manzanero en esta batalla Suerte chicos Escuchemos los comentarios del maestro José Luis Rodríguez, el Puma ¿Estás nervioso hermano? Bastante, ¿verdad? Pégate el micrófono cuando hable Sí, sí, sí ¿Estás nervioso, verdad? Sí Esa no es una canción para ti, para nada La verdad es que no pegaste ni una Si yo soy mujer y tú me cantas así, salgo a correr Salgo disparada Bueno, no hay duda acá Realmente, si tienes que cobrar a alguien, Eva Yo te recomiendo que escojas a Natalie He dicho Gracias maestro Jerry, ¿cómo sintió usted el tema? Definitivamente yo sentía que Natalie Era quien estaba guiando Toda la canción Hizo todo Cantó muy bonito Hizo unas armonías espectaculares Una voz muy nítida Precisa No fue lo mejor que ella Yo sé que ella puede cantar mucho mejor Pero lo hizo muy bien Por el contrario Víctor Le tenía miedo a la canción Le tenía miedo a ella Con ese monumento de mujer Muchas gracias Cada vez que se te acercaba Tú como que te ibas corriendo para la otra esquina Estabas huyendo Yo te vi Yo soy más viejo que tú Y sé que le tenías miedo Yo soltero como tú Lo hubiese brincado arriba Lo hubiese atacado ahí mismo Pero bueno, soy casado No, pues soy soltero Aquí en Perú Yo no estoy casado Pero bueno Yo me voy por ella Ella lo hizo mejor Gracias, Jerry Qué rápido Aprende usted el Puma Qué enseñanzas Adelante Calimba Yo aquí en Perú Soy blanco Yo también No, la verdad es que Víctor, yo quiero preguntarte Si hay alguna razón Por la cual hay tanta ansiedad En ti En el momento de cantar En el momento de Se nota como que te gana De verdad te absorbe la ansiedad Como que no estás tú dominando eso Sí, bueno La verdad es que yo recién Empecé a tomar clases de canto Hace muy poquito Y todavía estoy tratando de controlar Cómo es la diafragma Y todo eso, ¿no? O sea, lo siento como que El aire se me queda acá Y también sentí como que La canción estaba un poquito bajo Pero no tienes problemas de ansiedad El tono estaba un poquito más bajo Lo que habíamos quedado Es eso Es simplemente que eres nuevo en la música Nuevo en esta parte, ¿no? Sí Es más nerviosismo que nada Bueno, tienes que cuidar esos nervios Porque es cierto que Natalie Entró y salvó la canción Definitivamente lo hiciste fantástico Pero felicidades por llegar hasta acá Trabájalo Respira, ¿ok? Yo me quedo con Natalie Muy bien, Natalie Gracias Calima Maestra Eva Son sus pupilos Es su equipo ¿Cuál es su comentario? Tengo que destacar que Víctor no conocía la canción La acaba de aprender No conocía esta canción No sabía que Existíamos, somos novios Armando Manzanero Yo le tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho De aprenderse la canción inmediatamente Y hacerla como la ha hecho De todas maneras agradezco su tenacidad Su respeto y su amor por este tema Natalie tiene una voz hermosa Definitivamente hermosa la voz Muy bien, maestra Le hago la pregunta Para usted, ¿quién debería ganar esta batalla? Esta batalla la gana Esta vez me quedo con Natalie Bulnes Muchas gracias Felicitaciones Natalie Ya estás en la siguiente etapa